Hay casi medio millón de inmigrantes en Estados Unidos que viven en el limbo. Así es, ¿por qué? Porque pidieron asilo, pidieron asilo político, pero sus solicitudes han quedado pendientes en las distintas cortes federales de Estados Unidos, donde tardan años en resolverse. Como nos dice Rubén Pereira, el escaso número de jueces, la crisis de refugiados y la reciente ola de inmigrantes centroamericanos, todo eso se ha juntado para crear la tormenta perfecta. Tengo aquí los nueve clavos y acá tengo dos plaquitas que me pusieron. Estas son las heridas ocasionadas por un grillete que le pusieron autoridades de inmigración, pero no se comparan con el calvario que según María vivió en El Salvador. Dejé de trabajar porque como el niño se me traumó, porque él veía a los mareros con las armas en el lomo, que los veía pasar en la calle. Ella llegó a Estados Unidos hace dos años y está en espera de una respuesta a su petición de asilo político. La petición de asilo político de María está entre los 20 mil casos pendientes en cortes federales de inmigración en el estado de Illinois, como esta, un número casi cinco veces mayor que hace una década, por lo que en ocasiones tienen que esperar hasta tres años para obtener una audiencia. El gobierno le dijo a Telemundo que está trabajando para aumentar el número de jueces, de acuerdo a cifras nacionales, el año pasado había más de 450 mil casos pendientes de asilo en manos de 273 jueces en tribunales de inmigración, y se espera que para el 2017 la cifra de este tipo de magistrados ascienda a 399, algo que no será suficiente para el abogado John Deleón. Yo creo que deben de realmente cambiar la ley y hacerlo más fácil aplicar. Ahorita el proceso es muy difícil. La activista Julie Contreras asegura que no solo la falta de jueces afectan a los solicitantes de asilo, sino también la falta de orientación y una mala representación legal. Hay abogados que aseguran, que te prometan que van a agarrar el caso, en realidad muchas veces ni se presentan a la corte. La activista pide por un sistema judicial que entiende el sentimiento de inmigrantes como María, quien espera con ansias que su petición de asilo se resuelva pronto, ya que todos los días la consume la incertidumbre. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Mientras la Corte Suprema define qué va a pasar con los alivios migratorios, miles de indocumentados a través de Estados Unidos están llevando a cabo ayunos y vigilias. Decenas de madres inmigrantes que llevan 14 días en ayuno, hoy se manifestaron frente al máximo tribunal en Washington, D.C., con la ilusión de que el fallo sea a su favor y de que puedan salir de las sombras. La corte emite sus fallos cada lunes. Si la decisión es un empate, los programas DACA y DAPA no se podrían implementar. Gracias. 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 Gracias.